hola que tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a Ken Average of Spirits sigamos avanzando en la historia principal estamos buscando liberar la máscara de Taro llegamos al bosque perdido y vamos a ver al mini viejillo ninja que no es viejillo pero bueno algo así vamos a ver que ocurre que nos espera I don't know what corruption waits for you in the lantern cave but I suspect Taro's spirit y ¡Gracias! 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 A fox symbol is marked on this old camping gear. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? I was all that Benny and Zaya had left. I had to protect them. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es? Entonces Ah, así Corazón nunca sepió Bellach Mother Shrine Tu me asumo, ok, ok, Warp, Siendo, Senta, Ojalá en los Meditation Boots, no será, Tu fan from Warp Shine, Tu fan, Tengo que caer toda la onda, vamos a salir más rápido, estoy pronto por ahora, aunque no parezca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.